¡Viva Suecia! ¿Qué decir de Viva Suecia a estas alturas del espectáculo? El célebre grupo formado en 2013 se ha convertido en uno de los referentes del mejor pop rock de nuestro país, triunfando en los principales festivales, igual que lo hicieron, en las fiestas de San Sebastián de los Reyes en la noche del sábado 31 de agosto, tras tocando uno de sus títulos más emblemáticos, Bien por Ellos. ¡Eh! Pues desde hace un montón de años lo escuchamos, es una pasada de grupo, nos encanta. Y vamos, ¿no podía ser que estuviéramos aquí en primera fila para verlos? ¡Claro que sí! Corroboro. Desde el 2013. Nos encanta. Increíble. Desde pequeñita también, de siempre, sí, sí. El padre nos ha entregado de la música, le gusta todo y por el niño más todavía. Desde las cinco de la tarde llegamos ahí esperando para estar aquí en primera fila. El último y la de hablar por nada, hablar de nada. Los conciertos están aguantando incluso las inclemencias del tiempo y registrando una afluencia de público sensacional. Y de nuevo, en este caso, el anfiteatro del Parque de la Marina se rindió ante los acordes de los murcianos. ¡Buenísima noche, Sánchez! Y acaso valga la licencia, eso es todo lo que importa. ¡Viva Suecia! Y viva el Santísimo Cristo de los Remedios. Hoy ha venido a divertirse a casa El padre de los enemigos ¡Viva Sebastián de los Reyes! ¡Viva vosotros!